Something Yo voy a... ¿Listo para correr para fuera conmigo, pelos? Quiero ver con tu phone Am I? No sé si... Si la palabra listo sea correcta, wey Oh, fuck Vente Los van a encerrar Vente, 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 pelos. Por acá Hale Súbete Súbete Uno down ¿Ya nada más queda uno down? Queda uno, simón, simón, déjame oscuro Oh, bamboozle, güey, fuck me, güey No tengo Cluster Strike Matado, ahí está, jajajaja Ahí está, güey You're now the king leader, güey Come on, come on Bloodthirsty That was something Well, we played well So, we played well Eh, yeah So, yeah We played well We're coming back